Hola de nuevo a todos, les vengo a compartir otro review de cosplay, en esta ocasión es de parte de la tienda de Raul Cost, con los cuales estoy muy contenta de todas las atenciones que me dieron y sobre todo la oportunidad de hacer un review para todos ustedes. El cosplay que elegí en esta ocasión fue el de Cotto Diversión Burrista de la serie de Love Live, el traje incluye la falda, la blusa, moño para la falda, moño para el cabello, guantes, medias, un par de pompones y un aro de plástico. La blusa es una licra delgada, el estampado es claro y colorido, no es sublimado, por lo que hay que tener cuidado de no dañarlo. Me gustó mucho ya que el diseño está muy bien cuidado, los detalles del encaje son suaves por lo que no hay que preocuparnos por irritaciones. De todo el cosplay, la falda fue mi parte favorita, es muy hermosa, me gustó mucho el degradado de color, el cual está muy bien cuidado. La falda cuenta con dos partes, la parte patoleada y el forro, el cual al final tiene detalles en blanco. El forro además tiene un espacio para introducir el aro de plástico que ayudará a que la falda tenga volumen. Los guantes y las medias son de licra delgada, los diseños están sublimados y los detalles de encaje son los mismos que la blusa, así que son suaves y no molestan. Me gustó mucho que los detalles no se desvanezcan al estirarse. El moño de la falda y del cabello tienen los diseños impresos, son muy bonitos. El moño del cabello tiene un encaje similar al de la blusa. Ambos moños traen un sujetador sobrepuesto y tienen al reverso unas costuras hechas a mano, pero quedan ocultas y no afecta a tu cosplay. Los pompones son sencillos, están hechos de un tul delgado de color blanco cortado en varias tiras y unidos por el centro. El envío desde el pedido hasta la llegada duró alrededor de tres semanas. En mi opinión es un cosplay muy hermoso y de buena calidad. Si estás buscando un cosplay recomiendo totalmente a Roll Cost. Además la atención que brindan es muy buena aclarando cada duda que tengas. Visiten tu página y vean la gran variedad de trajes que tienen. Además tienen muy buenas promociones para una mejor compra. Con esto yo me despido. Espero les haya gustado el video y les sea de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!